Nos encontramos en Mamamarca el día 4 de julio del año 2013 con el dirigente de Frente de Defensa de Mamamarca, el profesor Edi Benavides. Profesor Benavides, ¿cómo se llevó a cabo hoy día el homenaje al mártir de Mamamarca, José Lito Baje Jampo? ¿Cómo está, señor? En realidad, hoy día ha sido una fecha muy importante para nuestro pueblo. Es casi como el inicio de la reactivación de la lucha. Hemos estado en un proceso de cuidado, de guardianía en las lagunas. Eso sigue, pero hoy día con la presencia de miles y miles de mamamarquinos y mamamarquinas, realmente nos sentimos muy reconfortados. Podemos entender que nuestro pueblo, hemos ratificado el día de que nuestro pueblo quiere agua, y ha ratificado la posición de la inviabilidad de Cómpagos. Y hemos retado al gobierno, le hemos dicho al señor Yantumala, uno, declara inviable a Congo. Dos, queremos saber quiénes son responsables de la muerte de nuestro hermano José Lito, quiénes son responsables de los heridos de nuestros hermanos bagunamarquinos. Y eso, que caiga todo el peso de la ley en los responsables. Esa es una posición de mamamarca. Ollantumala tiene que ponerse las pilas. Ollantumala, presidente de la república, tiene que responder al pueblo de Mamamarca. Nuestro pueblo hoy día ha demostrado, estamos hablando de 20 a 25 cuadras de personas en las calles, y desde aquí podemos decir que nuestro pueblo tiene la fuerza que nace desde el interior, y mucho más, llevando el ejemplo de nuestro hermano José Lito, que a pesar que fue golpeado y fue atacado con perdigones en las lagunas el 25 de noviembre del 2011, dijo, voy a Mamamarca a prepararme para venir con más fuerza aquí, a cuidar las lagunas. Lamentablemente la de Inove es el ejército, lo disparó y le quitó la vida. Pero nosotros tenemos que llevar ese ejemplo, hasta lograr la victoria final, hasta asegurarnos de que nuestras lagunas, nuestros cerros y nuestros bofedales estén a salvo. Por otro lado, se sabe que hay un contingente de más de mil efectivos policiales en la laguna, en el proyecto Conga, en las lagunas. El pueblo ya ha aprendido a luchar. Ya tiene cinco bajas, tiene más de 100 heridos. El pueblo se está preparando para la batalla final. Batalla final es que Minera y Anacocia se vaya de Cajamarca. Así es, se vaya de Cajamarca. Así traigan todo el ejército, así traigan todos los efectivos policiales de Inove. Para nosotros, ya la fuerza del pueblo es tan grande, que no lo tenemos miedo a nadie. No lo tenemos miedo ni a esos poderes económicos tan grandes que quieren destruir la vida de nuestros pueblos. No vamos a retroceder. Nuestra consigna es clara. Nuestra lucha, nuestra resistencia sigue. No vamos a bajar la guardia. Seguiremos adelante hasta que nuestro pueblo tenga producción, tenga agua, tenga agua limpia, sus ríos. Los manantiales, los puquios tienen que estar intangibles. De lo contrario, nosotros vamos a reaccionar siempre. Ahora somos un león herido. Un pueblo como un león herido. Que estamos ahí esperando para cualquier momento defender lo que es nuestro, nuestra agua, nuestros recursos naturales. Cajamarca y Celendín y Mamamarca son pueblos heroicos. Son pueblos que han dado la cara, el respeto y el ejemplo. No solamente al Perú, sino también a todo el mundo. Y los ojos del mundo están en Mamamarca, en Cajamarca y en Celendín. Si ustedes o este pueblo heroico hace que se retire Llanacocha de Cajamarca, estarían dando un golpe duro al capitalismo. Y ayudaría a los pueblos de las regiones que también están en lucha, porque hay más de 250 conflictos sociales en el Perú. Ayudaría Cajamarca bastante para que se respete la decisión del pueblo. Hay que tener un modelo de desarrollo alternativo y no solamente extractivista de piedra, de materia de primas. Sí, nosotros hemos dicho al gobierno y al Estado de que tiene que haber políticas de cuidar el agua, que es el elemento fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos. Sin agua no podemos hablar de desarrollo. Por eso es que estamos firmes y latentes ante la amenaza de las empresas mineras de destruir las reservas de agua que están en las lagunas, cerros y bonfedales. Entonces, esta victoria tenemos que ganar. Esta batalla tenemos que ganarla, sí o sí. Aquí está en juego el futuro y la vida de nuestros pueblos. Lo importante es que estamos bien organizados, estamos preparados para responder como corresponde en cualquier momento. Y daremos un ejemplo al país y al mundo de que un pueblo unido organizado sí puede derrotar a los grandes capitales que solamente piensan en el dinero y no piensan en la vida de los pueblos. Entonces, yo creo que nuestra posición es clara. Hoy día se ha alzado la voz de protesta, se ha conmemorado la muerte de José Lito Vázquez Jambo en nuestro pueblo, pero al mismo tiempo hemos dado esas posiciones que le he dicho. Hoy día en Tumala tiene que declarar inviable a Conga y aparte tiene que dar con los responsables de la muerte de nuestro humano José Lito y de los heridos y que le caiga todo el peso de la ley. Entramos a un proceso electoral el próximo año, el año 2014, y el pueblo está reclamando la unidad. Porque si se van divididos los líderes políticos aquí en la región Cajamarca, quien va a ganar va a ser los grupos de derecha, los grupos que representan a la mina, al gobierno y a los intereses de gran capital. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta unidad que se está tejiendo desde Lima? Sí, lo importante, mi estimado amigo, es que meses atrás todavía el tema político no se quería tratar. Pero gracias a Dios nuestro pueblo ha madurado y ahora ya tiene una posición en el tema político. Lo que usted dice, la unidad y el movimiento social, que los representantes del movimiento social estén ahí pendientes y vigilantes del tema político, electoral sobre todo, porque se nos vienen elecciones. En ese sentido, nosotros siempre hemos predicado que tiene que haber la unidad de fuerzas políticas y sobre todo las que estamos siempre del lado del pueblo y que estamos defendiendo el recurso hídrico. Entonces, aquí tenemos que jugarnos todo, todo, tanto en el campo social, que ya lo hemos ganado, en la parte técnica, y ahora nos queda el reto de ganar el tema político. Necesitamos que el movimiento social, el pueblo llegue al poder y pueda administrar los recursos naturales conforme a lo que las necesidades tienen nuestros pueblos. Entonces, ese es un reto y se está trabajando en ese tema. Y lo importante es que nacen esas posiciones que le acabo de mencionar de las mismas masas populares. Las mismas masas populares tienen esa posición, de que el movimiento social tiene que llegar al poder para lograr cambiar y transformar a nuestros pueblos y a nuestro país. Desde las bases sociales a dirigentes, líderes comunales, ronderos, pasan a ser autoridades. Pero un gran problema en el Perú es la constitución del año 1993, que pone un candado a todas las empresas transnacionales y extranjeras que vienen a pedir concesión de todos los territorios peruanos. Y para usted es importante el cambio de la constitución. Definitivamente nosotros tenemos que mirar más allá, a ver dónde es el meollo del asunto. Porque las empresas transnacionales vienen a nuestro país, saquean, matan, contaminan, destruyen nuestro recurso hídrico y no les pasa absolutamente nada. Las mismas leyes de nuestra constitución política las defienden. Entonces, ¿qué significa eso? Que Fujimori hizo una constitución política a la medida de los intereses capitalistas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, revolucionar todo ese tema y tener autoridades políticos en el poder, pero que emitan normas y leyes que defiendan al pueblo, que defiendan al recurso hídrico, que defiendan las cabeceras de cuenca, que es vital para el desarrollo de nuestros pueblos. Yo no puedo entender cómo un presidente de la república que vino acá a nuestras plazas a ofrecernos que va a defender nuestras lagunas, ahora nos esté dando la espalda y encima nos mete ejército para que nos tiren bala. Entonces, creo que es necesario ir pensando ya en un verdadero cambio en nuestro país y hacer la verdadera revolución que necesita nuestra parte. En 2014 en Cajamarca, la unidad del pueblo, la unidad de los partidos políticos progresistas que defiendan los intereses del pueblo, pero también se avecina en el año 2016 y se está construyendo una unidad a nivel nacional, un frente amplio, que también eso decide, porque si se quiere cambiar la constitución necesitamos también que todos vayan unidos al año 2016. Esperemos que el frente amplio madure y ciertos líderes nacionales se despercuden de ciertos defectos que se tienen, de jalar agua para su molino. Yo creo que si se habla de unidad se tiene que hablarse transparentemente y se debe dar la participación de todos, sobre todo los que tenemos una línea de defensa de izquierda. Entonces, si no se logra eso va a ser más de lo mismo, vamos a seguir en lo mismo, porque a veces hay alguien con la iniciativa de un frente y ese alguien es el que maneja y hace lo que quiere. Se tiene que dar participación a todas las fuerzas que tenemos esa misma posición, esa misma convicción de lucha, de defensa, de plantear políticas de Estado que defiendan a nuestra patria, a nuestro país y que se proyecten al verdadero desarrollo que nuestra patria tanta falta hace. Entonces, hay mucho trabajo, hay mucho camino que recorrer en el tema, en el campo político, pero es necesario. Esa lucha también tenemos que ganar, o de lo contrario, vamos a tener problemas en cuanto a represiones, en cuanto a políticas que no nos defienden para seguir defendiendo nuestra agua, nuestros recursos naturales. Muchas gracias, Yuri Benavides. Una vez más desde Mamamarca para todo el Perú y el mundo, desde la tumba de José Lito. Estoy con Edi Benavides, máximo líder de Palmamarca de las rondas campesinas.